¡Ahhh! 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 Empieza ya, Selly. ¿Selly? Selly, te estoy diciendo que empieces ya. No comprendo. Es lo que he aprendido en el último video tutorial que he visto. Hola, espectadores de este video tutorial. Antes de nada, quiero decir que hoy tenemos a un invitado completamente nuevo que no ha salido en ningún otro episodio. Cien por cien, os lo prometo. Dadle la bienvenida a... ¡Señor Trunco! No, visitado por primera vez, definitivamente, para ayudar en este tutorial. Trunco, introdúcete. Hola, mi nombre es Trunco y estoy hecho de madera. Mi abuelo es plantorcha de plantas contra zombies y no me gusta navidad. No preguntéis por qué tengo fuego y no estoy muerto. Por cierto, ¿por qué ahora no nos ha visitado Perso? Ah, no es nada. Es que si lo invitase, vendría y se daría cuenta de que aún tengo la licencia de presentador, que me la ha quitado hace dos días. Mientras tanto, Perso... Oye, estudiante. No juegues con el dispositivo. No estoy jugando con el dispositivo, Profesor. Vale. ¿Cuánto es uno más ocho? Quien quiera responder, que levante la mano. Eh, Lucas, tú no estás participando. ¿Cuánto es uno más ocho? Lo siento, Profesor. No sé en qué página estamos. Esto es un test de atención en educación física. Alguien que aprobara este examen diría, No, profesor. Esto es un examen de educación física. No es la clase de matemáticas. Aunque Frances rompa esa regla. Lucas Sánchez Jiménez, estás haciendo mal usado el dispositivo en clase. No. Mentiroso de excrement. Lucas, tú sabes perfectamente que en las reglas del instituto se estima que no se juegue con el ordenador. Y claramente estás viendo a chicas sin ropa. Perdón, profesor. No me mires el historial. Buena idea. No, no, no. No. Ja, 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 ja. Qué buen programa, tío. Bueno, ya vamos al grano. El tutorial es... Cómo ser rico. Antes de nada queremos aclarar que este tutorial habla de dinero. No de sabor, de comida o líquido. El paso uno sería saber qué es el dinero. Lógico, ¿no? El dinero es una cosa que te ayuda a conseguir lo que tú quieres. Aunque no te da ningún valor. Solo son trozos de papel insignificantes que te comen por dentro y te ciega a tal punto de no poder pensar otra cosa. Para conseguir el dinero tienes que trabajar. Y a nadie le gusta trabajar en una habitación claustrofóbica con un ordenador sin juegos para jugar. Ni siquiera es solitario. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es el dinero, vamos al paso dos. Para ser famoso hay que hacer una de tres cosas que se me han ocurrido. Participar en un concurso de... Trabajar en Subway, aunque así el proceso sería lento. O actuar. Para este tutorial voy a elegir actuar, que puede parecer un poco raro pero vas a ganar mucho dinero. Ahora que hemos elegido el método de ser famoso, que nos dará dinero, vamos a seguir con el paso tres. Ahora, aunque no estoy yo muy satisfecho con lo que ha elegido Weirno, vamos a ver el tercer y... ¡Truco! El mínimo de pasos es ocho. Para ser actor o actora tienes que saber cómo falsear. Bueno, imitar estas dos cosas. Expresiones de cara y tu voz cuando siente algunas emociones, como tristeza o enfado. Aquí tenéis un ejemplo de cuando estas cosas se hacen bien. Vais a ver una escena de un ase... Fallecedor cabreado y su víctima miserable. ¡Vas a fallecer! Espera, está en mi casa. ¿Qué haces en mi cama? No, 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 utilizaré una pistola de agua. ¡Fallece! ¡Fallece! Vale, ¿qué habéis visto tan bueno? Fursas ha hecho una cara tristona y ha hablado en un tono, entre comillas, tartamudeable. El ase... no, fallecedor, tiene la voz fuerte y se nota que está frustrado. No tenemos información de su cara porque tiene una máscara. ¡Qué suerte! Porque trabaja menos. Bueno, ahora hemos terminado de ver ejemplos. Ahora, ¿cómo replicamos esto? Para replicar la cara de Fursas tienes que pensar en una cosa triste, como por ejemplo que tu mejor amigo de listi te rechace por ser de una cierta sexualidad o que tu móvil se rompa. La segunda cosa afecta a más personas. Muy bien, ahora vamos a imitar el sonido. Tienes que pronunciar una vocal, preferiblemente oe, infinitamente. Ahora mueve tu boca. Vale, ahora tienes que exagerar. Por favor, quiero recuperarlo. No, no, no. Tienes que seguir llorando para que los espectadores vean. O al menos eso dice Werio. Combinas las dos cosas y ya tienes el llanto perfecto. El enfado no es nada. Solo tienes que hablar fuerte y juntar las cejas. Ahora tienes que elegir el estudio en el que tienes que trabajar. Podría elegir Warner Bros. Universal o 20th Century Fox. Por cierto, también hay plazas en Buntonemo Studios. Ahora el paso 5. Seguro que pensarías que ahora el paso es ir al estudio a que te contraten. Pero no lo es. Tienes que volver a tu casa un momento. Uno de los grandísimos requerimientos que hay que cumplir antes de hacer eso es tener queso en tu nevera. ¡No hay queso! ¿Quién eres? Soy tú de otro universo. Y vengo para decirte que ahora estamos vendiendo... ¡No me pongas en la nevera! Ahora sí que tienes que ir al estudio. Eso daría por hecho este paso. Cuando te entrevisten, tienes que ser educado, honesto y no te olvides de rezar para que te acepten. Saber cómo actuar. El último paso es trabajar en el estudio, actuar, memorizar, seguir el guión. Y ya te llegará la paga, que será mucha. ¡No! Un שהio swo mnie数 Hola! Soy Fousas y bienvenidos a mi siete shows. Voy a responder preguntas. Trunco pregunta ¿Te gusta el chocolate? ¡Si! Em Frambuesa pregunta ¿Quieres un abrazo? Parece que has sufrido mucho. Ah... muchas gracias. ¿Te puedo abrazar también? ведь por si tú! ¿Cómo sabes el Lore? No lo sé, y definitivamente no deberían ir a descubrirlo. Bueno, ya te pregunta, ¿significa algo tu existencia? Bueno, sin mí yo no estaría aquí. Bueno, Trunco, ha sido un placer trabajar contigo por primera vez definitivamente. Tengo que decir que... ¡No! 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 Y yo pensaba que no volvería a salir. ¿Ya estamos grabando? Hola, mi nombre es Trunco y... No, no, no. Quita, quita, quita. Por cierto, ¿por qué ha...? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lucas Sánchez Jiménez, ¿qué estás haciendo? Antes de nada, queremos aclarar qué es este tutorial. Expresiones de cara y tu voz cuando se siente algunas emociones. No, perdón. Quita todo esto que estoy diciendo. Lo de las expresiones. Tienes que pronunciar una vocal. Preferiblemente, oe, infinitamente. ¿Qué? Claro, significa que... Coco.